¡Atención! y todos muy alegres y contentos fijaros, estas imágenes son quedando impresionantes y aquí estamos, seguimos en estas fiestas del Santo Patrón San Bartolomé, claro que sí enseguida volvemos ¡Sanfiel! Mira, yo con un fórmula yo quería en casa para quedarnos Mira, yo con un fórmula ¡Mírate a los mochillos! Yo no creo que hayas perdido un millón llave ¡Estoy cuidando la guardería aquí mamá! ¡Pero te vas a intentar exagerar! ¡Aquí es la guardería! ¡Aquí es la guardería! ¡Vamos! 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 La vigésima quinta romería típica, como todos ustedes saben, lo llevamos diciendo durante todo el programa, 25 años, está de aniversario y con este bello atardecer estamos contemplando ya los últimos días, las últimas horas de día para ya llegar a esa plaza con el tradicional baile de magos. Ya les digo, mucha gente esperando a que ya baje la romería por esa rampa, por esa gran cuesta, todavía sigue caminando por la carretera que está justo arriba y llegando al lomo estrello, que estamos precisamente por aquí, llega el momento, va a llegar ese momento clave de la llegada de la romería y después nosotros vamos a estar situados en plena plaza para esperar a esas carrozas y justamente a ese baile de magos. Y ya como les digo, las orquestas, Arena Caliente está saludando. Seguimos con más, que esto va para rato. Vamos a ir.